Empezamos a hablar de ondas, habíamos dicho que las ondas son equivalentes a los ciclos, los fenómenos cíclicos y los fenómenos oscillatorios son similares, casi equivalentes, casi lo mismo. Vimos círculos que giran y que al girar y al desplazarse, no nos nos dice. Y empezamos a observar las características de las ondas, una onda o aumentación ciclo sería esto, algo que gira, quizá empieza abajo y luego continúa arriba. Es decir, también observamos que es algo que puede ascender y luego descender. Si este ciclo se desplaza, entonces puede dar lugar a ondas. Y vimos que, así como en un ciclo tenemos algo que sería equivalente a radio, el radio nos da idea de la magnitud del círculo. El ciclo no es lo mismo un ciclo con este radio, que un ciclo con este radio. ¿Cuál es la iglesia? La magnitud del radio. Digamos que este radio, este radio, este radio, el radio 1 es menor que el radio 2. El radio es la distancia del centro a el perímetro del círculo. Y eso, en el círculo que se desplaza, nos da la magnitud de la altura de la cresta, de la onda. También nos da la magnitud de la profundidad del valle, de la onda. Sin embargo, en el caso de la onda, a esta magnitud, que sería equivalente al radio, le llamamos amplitud. Amplitud. La amplitud de la onda. Y se representa para la edad. A. La amplitud de la onda. En el caso de un círculo que se desplazara, tuviera un radio más pequeño, ¿cómo sería la amplitud? ¿Cómo sería la amplitud? Ahora, en el caso de este ascenso, del descenso, si fuera solamente en una línea, para este círculo, el ascenso sería menor, y la disminución sería menor. Entonces, la mitad de este ascenso sería equivalente a la amplitud o al radio. ¿Bien? La mitad sería la amplitud. Entonces, el radio de este es mayor, igual que la amplitud sería mayor. ¿Bien? Una cosa es la amplitud, y otra cosa es qué tan rápido gira. ¿Cuántas vueltas da la comunidad de tiempo? Mencionaron velocidad, pero aquí hay sentido en ese movimiento, en cambio, en función del tiempo, la diferencia en el número de vueltas que da. Repito. En la clase pasada mencionaron la palabra velocidad. Pero en un fenómeno cíclico o emulatorio, en el cual este sube y baja, también esto le podríamos llamar oscilación. Una oscilación es algo que sube y que baja, o quizás suba y baja, porque él puede hacer horizontal. ¿Qué tipo de fenómenos pueden tener esas propiedades esas propiedades de de oscilación de oscilación que está haciendo? Y voy a poner este. Esta es la imagen. es un diente de león que está haciendo se estaba moleando se está oxidando diríamos que está oscilando en lugar de hacerlo verticalmente lo está haciendo horizontal de repente como se viene la imagen plana si parece que se está en ese sentido de repente parece que se está en un movimiento en el cual el diente de león se ve más grande parece ya que nos está acercando había viento ese día entonces el viento hacía oscilar ¿cómo sé si el viento es fuerte o es solamente una ligera risa? ¿cuántas veces oscila por un día de tiempo? es decir el número de oscilaciones por unidad de tiempo es algo que cambia en función del tiempo ¿eso qué es? velocidad o rapidez 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 porque no estamos viendo hacia donde cambia el tiempo esta variable en función del tiempo entonces esto es también una rapidez pero esta rapidez le sirve el nombre de frecuencias y la frecuencia entonces la oscilación esa oscilación o bajo el león puede tener diferente frecuencia por cierto más bien la magnitud del tiempo no tiene que ver con cuántas veces oscila sino más bien cuánto oscila es decir ¿cuál sería el parámetro? si lo veamos como un fenómeno ondulatorio hay un pequeño problema esta cosa que oscila que se ambolea no se está desplazando si se desplaza el centro del punto que está oscilando pero no hay un desplazamiento perpendicular a esta oscilación este sería el desplazamiento y esto es simplemente la oscilación la oscilación que va de derecha a izquierda de izquierda a derecha y el león de derecha a izquierda equivalente a una oscilación que fuera de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba ¿bien? esto es una oscilación estacionaria porque no se está desplazando el diente del león no está subiendo ni está bajando diferente al ejemplo que pusimos cuando puse yo el yoyo como péndulo y que lo desplacé en sentido perpendicular a la oscilación entonces sería una un fenómeno ondulatorio o de oscilación estacionaria una onda estacionaria una onda estacionaria ¿por qué onda? tiene los mismos parámetros que una onda tiene los mismos valores que puede tener una onda ya menos que una onda tiene al menos amplícuos que es qué tanto sube y qué tanto baja o si en lugar de dibujar la horizontal la dibujo en sentido vertical tendría aquí que este desplazamiento y esta sería la amplitud ¿sí? esto se está desplazando de izquierda o de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha la oscilación que está oscilando de esta manera sería como si este diente de león empezara a bajar esto es un fenómeno oscilatorio y este también es un fenómeno oscilatorio solo que en este si hay un desplazamiento de la oscilación si estábamos desplazando hacia donde hacia abajo por ejemplo mientras que esta no se está desplazando es una oscilación estacionaria y ambos presentan que pues de la mitad de la oscilación hacia la derecha sería la amplitud de la oscilación o de la mitad de la oscilación hacia la izquierda sería la amplitud de la oscilación igual que aquí esta es la amplitud hacia la derecha esta es la amplitud hacia la izquierda para el caso una oscilación de esta forma en el que la el fenómeno que oscila es horizontal diferente a que se le ponga ahorita sería de oscilación estoy oscilando solo que el diente de león se queda horizontal no vertical finalmente tanto este fenómeno de oscilación es estacionario como este sería diferente si por ejemplo voy a oscilar junto con mi mano si oscilo estoy bueno debería yo estar haciéndolo más o menos estacionario que sucede si lo hago así ya se parece más a que a una osa aquí hubo desplazamiento y aquí ¿cómo fue? ambos presentan bueno aquí tendríamos que haber pasado más acá el parámetro o la cantidad llamada amplitud que sería equivalente a esta vamos a decir a esta distancia no importa si el fenómeno oscilante es estacionario o es cuando se desplaza se le dice que el fenómeno es adiós me saludas a los niños porque no se puede viajar es un desplazamiento o una onda viajera aunque no tenga pasaporte un ejemplo sería los de espelda ¿cuándo? de la zona de la zona sería el ejemplo no me tengo la asistencia ahorita vamos por pero ¿sería un ejemplo? no necesariamente no necesariamente necesitamos considerar otros actores en un fenómeno que cambia en función del tiempo de manera repetitiva eso es un movimiento cíclico algo que se repite aunque esa repetición fuera un tanto subjetiva o imaginaria como cuando hablamos de los ciclos del ciclo celular el ciclo celular no es un ciclo en el sentido de que inicia en un punto y regresa a él al final de ese proceso si una célula que lleva a cabo su ciclo celular realmente no está siendo un ciclo celular si esa célula nace crece se desarrolla luego se reproduce formalmente deja de ser la célula que era y ahora son dos células hijas ya no es la célula original entonces como tal no es un fenómeno cíclico se habla de ciclo celular porque tiene un proceso que de célula a célula se repite en ese sentido si es un proceso que pareciera cíclico parece que se repite pero no se repite en el mismo individuo digamos que se repite en el conjunto de células lo mismo que en el caso de organismos más grandes el ciclo el ciclo biológico de cualquier organismo es nace crece se reproduce y muere hablamos del Dalai Lama a lo mejor de ese cíclico no lo sé no me consta pero el ciclo biológico de un organismo es no se repite en él en ese sentido no es un ciclo estricto para ese ciclo se repite en la progenie entonces a veces abusamos un poco de los vocablos o los términos para describir el fenómeno mientras entendamos que son similitudes y no identidades podemos entenderlo y seguirlo usando ¿cuerto? de otra manera podemos caer en palacias en afirmaciones falsas y luego eso nos revierten a los que proponemos la ciencia como una forma de pensar contra otras formas de pensar es que la ciencia no sabe nada la ciencia dice mentiras perdón y aquí está la evidencia porque además no puedo repetir puedo reproducirlo y puedo reproducirlo en condiciones en las cuales yo puedo estimar cuando se va a reproducir si tengo la capacidad de una muy probable predicción una altamente probable predicción o pronóstico a diferencia de bueno si prendes la veladora y le rezas mucho vas a tener el milagro ¿estudiaste? no ¿qué hiciste? prendí la veladora de recién no yo no conozco de milagros académicos yo si puedo afirmar que si hace una predicción o un pronóstico de que si estudian es muy probable hasta numéricamente se puede hacer que puedan aprobar un examen eso es ciencia lo otro es magia bueno entonces estamos tratando de entender que finalmente son ciclos no ondas o fenómenos cíclicos no ondulatorios o oscilatorios porque a veces usamos este concepto como fenómenos para escribir fenómenos como por ejemplo el ciclo celular podríamos llamarle la oscilación celular o la onda celular ¿qué onda es esa? sí la onda de las células en términos de lenguaje de la ciencia de la ciencia geológica el ciclo celular prácticamente queda entendido como ese proceso en el cual una célula inicia su proceso y llega a un proceso final en el cual hubo un fenómeno de reproducción que permitió que hubiera más células que continuaran con esos procesos a los que llamamos ciclos sin que necesariamente sean procesos de inicio y fin en el conjunto ahora eso sería en el caso de una onda de oscilación estacionaria en el caso de una onda viajera ya tenemos incluso una pequeña diferencia respecto al ciclo empieza en un punto tiene un punto máximo y regresa a un punto mínimo pero no exactamente en un espacio cartesiano comenzó aquí al viajar alcanzó un máximo de la misma magnitud en el proceso cícnico pero está en otro punto en el espacio cartesiano y cuando regresa a su valor mínimo vamos a decir pues regresa al mismo valor mínimo respecto digamos a Y todo lo respecto a X en el espacio cartesiano entonces aquí veríamos una pequeña diferencia entre una onda oscilación estacionaria y una viajera una onda estacionaria la podemos representar en un sistema unidimensional si es una oscilación longitudinal si es una oscilación cíclica la tenemos que representar en un sistema bidimensional que va a limitar si es una onda viajera una onda que se desplaza entonces será en un espacio bidimensional pero más amplio de mayor magnitud que el espacio bidimensional en el que resultamos en el fenómeno cíclico circular sin embargo todos ellos presentan básicamente dos valores o parámetros que si podemos medir número uno la amplitud de esa oscilación si es grande o pequeña si es oscilación grande o pequeña mi oscilación grande sería hacia el oeste mi oscilación pequeña sería hacia el oeste esa es una y la otra es el número de oscilaciones como un día de tiempo no es lo mismo que haga esto aclarar a esto aunque soy tratando de tener la misma amplitud estoy teniendo un mayor número de saltos como un día de tiempo intentemos hacer ese experimento con el profesor brincando con el final vamos a ver a ver si me salto la teoría que la amplitud fuera igual pero ahora vamos a ver la diferencia el número de saltos que di con un día de tiempo o la frecuencia cuando di más saltos con un día de tiempo que otra diferencia se notó en la onda viajera que las crestas y los valles están más juntos que en el salto que tuvo menos saltos como un día de tiempo con una frecuencia grande la longitud entre las ondas se hace pequeña a esta la llamamos lambda de la onda en cambio en los saltos más con menor frecuencia con una frecuencia más pequeña la longitud como es mayor lo que hablábamos la vez pasada la frecuencia y la longitud son inversos si la frecuencia es grande la longitud es pequeña si la frecuencia es pequeña la longitud es grande puede suceder que no solamente cambien la longitud y la frecuencia sino quizás la amplitud fueron pocos saltos por un día de tiempo pero con mayor distancia con la amplitud pero con la amplitud la amplitud fue más pequeña aunque la amplitud fue más grande o como hoy lo hacía así es decir tanto amplitud pequeña como longitud pequeña entonces necesito esos dos parámetros o ya serían tres aunque dos son recíprocos me dan la misma información la frecuencia y su inverso que es lo voy a poner como proporcional el inverso de la onda una cosa es la amplitud es que tanto oscila y otra cosa es la frecuencia que es que tan rápido oscila no que tan veloz o que no tiene dirección ni sentido tiene solamente una frecuencia entonces la frecuencia es que tipo de cantidad es escalar o vectorial es una cantidad esta la frecuencia es una cantidad de estandes ¿qué son los fenómenos oscilantes hay? pues hay fenómenos oscilantes muy chistosos como este que voy a poner aquí ¿cómo serían las ondas del agua? las ondas las olas que forma el agua vamos a poner antes de mostrarles estas les voy a mostrar bueno sabéis la imagen de la esta oxidación ¿cómo es? ¿estacionario o viajero? es estacionario ¿está? solamente moviendo aquí por él no se va puede variar aquí la amplitud es la misma ¿qué es lo que varía? la frecuencia y el variar la frecuencia se observan este tipo de puntos que se llaman nodos ¿se llaman qué? nodos nodos este si quieren dibujenlos y nodos como la imagen al sitio web y ahí la bajan y se le ponen el nodo ¿bien? ¿quién será la amplitud? ¿correcto? ¿definite? ahora habíamos visto en el caso de los resortes que el resorte se comprime y se alarga puede ser rápido puede ser a una frecuencia grande o a una frecuencia pequeña o puede ser que la compresión sea más de mayor longitud pero lo que tendríamos sería ondas de hecho puedo representar esto como aquí fíjense cuántas rectas hay por unidad de este por un espacio hay pocas aquí tendríamos un valor pequeño y aquí un valor más o menos sería más o menos sería esa restricción de esa onda es más solo que sería una onda longitudinal y esta onda que se expresa en dos dimensiones es lo que llamamos una onda luz como atraviesa el centro de la oscilación a esto lo llamamos una onda transversal mientras que es una onda que se expresa una onda la 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 Gracias.